Hola a todos, ¿cómo están? Samsung no es un nuevo gameplay de Skywars Vamos a jugar un poquito de Skywars, ¿cómo se quita? Ahí está Y vamos a ver cómo nos va, vamos a ver unas poquitas partidas, como tres o dos Solo, mira, ahí está, toma, entramos, wow, 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 wow Nos activamos el inventario, wow Vamos a empezar con esto y vamos a cargarlos a todos, ¿no? Todos tienen sus kits especiales, ¿no? Tramposos Nada más que necesito hacer algo, ya que es una computadora nueva, no lo he hecho Ahí está, Quake Pro, que yo no soy de los otros Yo juego con Quake Pro, si no, no veo nada A ver, a ver, a otro cofre Y tenemos, a ver, voy a poner la armadura primero, el spa para acá Y esto que no me interesa Battle of Enchanting, la verdad es que me da igual Uy, tranquilo, bro Solo era una broma, todo es un juego Todo Ey, 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 canalla, canalla Uy, 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 uy ¿Vas a bajar? ¿Vas a bajar? ¿Vas a bajar? Toma, 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 toma Recteado Me lo cargué bien rico Qué tontito estás tú, ¿verdad, niñito? Pobre niñito Ah, tienes por una porquería puesta A ver Vamos a poner un bloque aquí Hace mucho que no juego esto, eh Bueno, estaba jugando la serie, pero así Sobre la serie Voy a tratar de buscar como Arreglar esos bugs que me pasan Porque ya intenté volver a hacer serie Y la volví a grabar Pero cuando salgo del juego y vuelvo a entrar Este, no me deja No me deja aparecer O sea, es como si se Como si se bugueara O sea, no puedo aparecer Me caigo así Me atraveso el mapa O sea, no me muero y me caigo al fin Y sigo sin morirme ahí infinitamente Y yo, joder, lol Y no, no, no está nada padre eso A ver, que hay aquí Oh, oh, oh Vea, ahí en el fondo de mi cama Se ve, se ve mi perrito ¿Cómo he hecho el perrito? ¿Dónde está la gente? Mira, quedamos tres Ok Y no me digas que Oh, no, 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 no son team No son team, no son team Toma Ya, ya se cargaron a uno de los dos Tiempo de volar Toma 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 Toma, toma, toma Ganamos Muerte ya, canalla ¿Por qué no se muere? Maldito canalla Maldito canalla Para acá Toma Uy No Muere Maldito canalla Ya, ya se murió Ya se murió Tiene que morirse ¿Qué es eso? ¿Resistencia al fuego o qué? Maldito loco No manches Que voy a perder Es que en serio ¿Qué es esto? Ok 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 Esta es mi técnica No ¿Qué? Ay, no ¿Es en serio que perdí así de esa manera? Bueno, vamos a otra Es una estupidez Se tomó una poción de fuego Y andaba ahí quemando el bosque Vamos a otra partida Vamos a ver cómo nos va Espero que no haya esa gente Pirómanos o como se llaman No me gusta la gente que usa O sea, ese tipo sabía usar el fuego Hasta tenía su pocioncita esa de fuego Vamos a ver cómo nos va Vamos, vamos, vamos Dame, dame, quiero ver esos cofrenitos Huevío Me da igual lo de esto del cantamiento Cantar me da igual Casi nunca Nunca lo he hecho más bien Así que pues da igual Esto para acá Esto para acá Vamos a ponernos Esto para acá Oh, oh, oh ¿Se abran los cofres? Sí Ok Hora de invadir a la gente A la gente Vamos por este que estaba por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí pasó un caballo ¿Qué haces con esa armadura, señor? Toma, toma Maldito canalla Muere, 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 muere Uy, uyy, 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 toma No, esto no No, esto no, esto no Oh, shit No, no, no No, 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 no No No, me mataron, me mataron Uy, 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 uy ¡Eso es trampa! ¿Por qué hay esqueletos? Uy, 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 uy ¡Toma! Otro Otro a cuenta Qué bueno que traigo esta armadura, ¿eh? ¿Cuántos quedan? Dos, queda otro más Este es mejor Pero no sé si no estoy hablando Pero estoy muy concentrado en esto Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo, canalla ¿Dónde estás, canalla? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, uy, ya te vi ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien ¿Verdad? ¡Uy! Maldito canalla ¿Qué es ahí? Bueno Maldito canalla O con que así Queremos jugar, ¿eh? Uy Uf Tengo muchos materiales Ok Hola 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 Uy, shit Uy, shit A ver Tienes que planear una estrategia Vamos a convertir esto primero aquí a bloques Vamos a quebrantarlo Uy, sí Los chests se refiliaron Checa tus chests, amigo Checa tus chests O ya se te acabaron los huevitos ¿Ya te acabaron los huevitos? ¿Ya no tienes huevos? Ah, sí tiene Pero lo que ha un poquito ¿Verdad? Ay, qué bonito Qué bonito Nino, vas a morirte Uy Tengo que construir Toma Uy Con eso llego ¡Fuuu! Toma ¡Rect! ¡Rect! ¡Uy! Cuatro kills Toma, ganamos Vamos a ir a una Ey, ey, no me chupes No me chupes No, no, perrito no Es que tengo una cortada No quiero que me chupes ahí Vamos a ir a la última partida Vamos a ver cómo nos ve En la última de saldo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todos ustedes van a perder Van a perder ¿Listos? ¿O no? Allá voy Me los como Vamos Vamos a ver 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 Uh, el espada Bueno, el espada Uy, que te A ver, tranquilo A ver, ¿por qué sacas esa cosa? ¿Por qué no tienes modales tú? Me tocó un buen cofre, la verdad Muy buenos cofres Es que a ver Vamos a Matarle esa cochina Que tiene ahí Spawneada A ver, ¿qué había aquí? A ver, a ver tú Toma, adiós Tu mono de nieve no sigue vivo, ¿verdad? Esperemos que no Ey Es el mismo Tranquilo, perrito No ladres No ladres No ladres Vamos, vamos, vamos Fuah Entramos Cállate, perro Cállate Cállate, perrito A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Que no Que no Ok, me la rijo Uy Uy, 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 uy Vamos, subimos Subimos Shhh No Que no Qué tal Pedazo Va a estar diciendo Alimentame 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 No te voy a alimentar Maldito loco Este mapa no lo conozco nada Lo cual es bastante Extraño este mapa ¿Cuántos? Madre santa Alguien acaba de salir volando Holy shit ¿Por qué se suicidan? Ey, ey Ey Uy, shit Tiene puntería Qué crack Uy, ahora Uy, uy, uy Qué pacimento Esto aquí Porque necesito experiencia Hola, hola Whatsapp Whatsapp ¿Vas a En serio ¿Vas a campear? ¿Vas a ¿Por qué la gente Campea? Uy Ey, ey, ey A ver Lo voy a decir que Le estoy diciendo que Team Para cargarnos Sale de allá arriba Estoy campeando Oh shit No te lleva la corriente Mario No te lleva la corriente No, ya no me puede llevar la corriente Uy, 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 uy Tranquilo Señor Tranquilo Oh shit Estamos dentro Estamos dentro Hello, hello Hello Uy, weに Nos quedamos No, no está picando Shift Está picando Control O no sé que está picando Bueno, hasta aquí nos vemos Espero que os haya gustado, no olviden darle a like Suscribirse Y adiós Hasta la próxima Por lo menos ganamos una de tres Es nuestro cadeo, como se diga De cada tres ganamos una Madre santo Ay, me espanté Adiós Se me olvidó quitarle